Hola socias y socios de Sodima Constructor, en esta oportunidad les hablaré sobre un pequeño accesorio que día a día se convertirá en un gran aliado. En este capítulo veremos los mejores tipos de tarugos. Aquí comienza lo mejor. Un tarugo por definición es un elemento que permite darle firmeza y anclaje a los tornillos en paredes, paneles, muebles o cualquier otro soporte. La forma del tarugo y el material del que está hecho varía según la función de fijación que cumplirá y también por las características de la superficie que se va a perforar. Ambas variables deben combinarse para saber cuál es el mejor tipo de tarugo para tu proyecto. Uno de los tarugos más utilizados es el tarugo nylon, que se ocupa para dosar una estructura en materiales que no permiten la instalación típica de los tornillos, como el ladrillo, albañilería, hormigón o bloque de cemento. Al introducir el tornillo, el tarugo se expande, presionando el material por lo que la unión quedará muy firme, siendo ideal para colgar cuadros, instalar iluminación, repisas ligeras o rieles de cortinas, entre otros usos. Hablemos ahora del tarugo paloma, también conocido como tarugo volcanita, cuya función es mejorar el agarre de los tornillos en materiales que se deshacen o desarman con facilidad debido a su composición, tales como el yeso cartón, internit, volcanita, tabiques o fibrocemento. Ya teniendo la perforación, juntamos las puntas, lo introducimos y sus alas se abrirán, dando un mayor poder de fijación al tornillo. Con una función muy similar, pero hecho de metal, el tarugo mariposa se ocupa para adosar elementos en las paredes huecas. Su instalación es fácil y rápida. Este tipo de tarugo se utiliza principalmente en la instalación de cortinas, aparatos de baño, abrazaderas para ductos, revestimientos de madera y fibrocemento. El tarugo clavo, a su vez, se ocupa principalmente para fijar marcos de madera o metal de puertas y ventanas a la estructura principal, lo cual puede ser de madera y albañilería en general. Tiene la particularidad de poder clavarse directamente para su instalación. Su longitud permite un buen anclaje, ya que al atornillar o golpear se expande completamente. Esto hace que el tarugo y el tornillo se inserten profundamente en el material y de esta manera aseguren el anclaje con gran seguridad. Si se trata de construir y ensamblar muebles o uniones de tableros, el tarugo madera se ocupa mucho para evitar el uso de clavos o tornillos. Permite ocultar el método de unión mejorando estéticamente el ensamblaje, ya que este queda al interior de la unión de la madera. Como es posible cortarlos con facilidad, permiten ensambles firmes y con la medida exacta que usted necesitará. Una vez perforados los agujeros ciegos, deberán insertarse y fijarse con pegamento. Luego, habrá que unir las partes y mantenerlas prensadas hasta que el pegamento haya secado. Gracias a su punta afilada y diseño roscado, el tarugo autoperforante brinda fijaciones seguras, otorgando un alto nivel de carga. Este tipo de tarugo posee un hilo largo, por lo que tiene múltiples usos en placas de yeso y madera aglomerada, internit, yeso cartón o volcañita. Su diseño interior permite un fácil roscado del tornillo durante la instalación, evitando que el taco gire. De este modo, es ideal para fijar de forma rápida y segura cuadros, luces e instalaciones eléctricas. El tarugo universal funciona expandiéndose los materiales macizos y anudándose en los materiales huecos para una sujeción máxima. Posee un dispositivo anti-giro con dientes de sierra y nervios de bloqueo que impiden el giro del taco dentro de la perforación, lo que le otorgará una instalación segura. Este tipo de tarugo sirve para instalar cuadros, guardapolvos, instalaciones eléctricas y es la opción más segura cuando no sabemos con certeza el material base en el que estamos trabajando. Para lograr el mejor rendimiento de los tarugos en cualquier proyecto de construcción, es fundamental seleccionar el que mejor se adecue al trabajo a realizar, así como también será necesario analizar el estado y el material de la superficie donde se ubicará el tarugo que le dará firmeza al tornillo. A continuación, un pequeño resumen con el uso de los tarugos según la superficie en la que trabajemos. Con la información que hemos compartido con ustedes y según las necesidades de su proyecto, ahora podrán tomar la mejor decisión. Si quieren aprender más sobre cómo trabajan los expertos, les invito a seguir atentos a nuestro canal. Suscríbanse y activen las notificaciones para no dejar pasar ningún capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.